Detrás de un rabel, bel, bel, hecho de no, gal, 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 cantaba David, vid, vid, lo hacía muy mal, mal, mal. Buenos días, otro vídeo más. ¿Qué os traemos hoy? Rabel, Pedro Madrid, Stey. Os explico un poquitín. Bien, últimamente, a raíz de que hicimos la restauración de los rabeles de Pedro Madrid, os dejo abajo un enlace para que veáis en qué consistió y cómo quedaron. Pues bueno, nos estamos metiendo un poquitín en el mundillo del maestro y hemos recuperado este rabel, este modelo, que le hemos llamado Pedro Madrid Stey. ¿Por qué Stey? Bueno, no es una copia de los rabeles de Pedro Madrid, ¿vale? Es un rabel basado estéticamente en los rabeles que hacía Pedro. Varias cosas que le dan este toque estético para que se parezcan a los de él. Bueno, hemos cogido pues esta forma de cordal, ¿vale? Lo hemos sacado de un rabel original. Hemos puesto las clavizas grandes para una buena empuñadura. De hecho, con estas clavijas tan grandes no haría falta ni poner afinadores, ¿vale? Pedro no ponía afinadores. En aquella época casi que ni se conocían. Bueno, nosotros los ponemos porque, bueno, pues hoy en día ayudan mucho. Ponemos este tipo de microafinadores, ¿vale? De los que van pinzando la cuerda. Porque queremos respetar el cordal que hacía Pedro en L. Cordal fijo en la tapa y en L, ¿eh? Entonces, si queremos este tipo de cordal, nos falta ese tipo de afinadores. ¿Qué más características cogemos de Rabel de Pedro? Pero, bueno, yo creo que lo más característico. El cuerpo un poco redondeado y la tapa. Mirad a ver si la apreciáis por ahí. La tapa también redondeada y va posada sobre el cuerpo. Da la sensación de que está en el aire. ¿Vale? Da la sensación de que está como suelta, ahí posada. ¿Vale? No, está colada. Y otra característica más, pues los oídos en forma de X. Bueno, son ciertos detalles que Pedro utilizaba y que nosotros, pues los hemos tomado prestados para hacer este Rabel inspirado en los suyos. Evidentemente, luego le aplicamos técnicas para conseguir, más modernas, vamos a decir, para conseguir el sonido que nosotros queremos. Voy a tocar un poquitín con él. Un Rabel de Nogal precioso que va a tener un bello destino. No, 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 no. No, it is. Dice que quieres ahora Ay, la quieres más que a mí Si la quieres, que la quieras Anda, márchate de aquí Se acabaron los disgustos Mira cómo camina, tramía por la vía Así caminaba yo, pensando que me quería Ayer a una equivocación que yo contigo tenía Ayer a una equivocación que yo contigo tenía Ayer a una equivocación que yo contigo tenía